Un atangaray por poquito, Stephanie Fiondel, la vicepresidenta de comunicaciones, otra salida de WWE, la vicepresidenta de comunicaciones, el jefe se fue, con 25 años de trabajo, ahora ella, Stephanie con 25 años, su jefe de trabajo en WWE, ella con 9 años, vicepresidenta de comunicaciones, otra salida, lo está diciendo PW Insider y lo está confirmando, lucha libre online. Carmen acababa de hablar con alguien de WWE y dice que el caos es fuerte, que en este momento no se sabe si uno va o viene y que eso está comenzando a afectar a los talentos de la WWE porque no les gusta estar en esta incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Así que repito, la vicepresidenta de comunicaciones de WWE también dice goodbye, dice adiós, o la sacaron o se fue. Esta es la historia de lo que está ocurriendo, pero te digo algo, está fuerte, está fuerte, así que vamos a ver lo que sucede. Otra salida y todavía es temprano en el día, lucha libre online. Esta es tu casa, esta es la casa donde te damos toda la información y por supuesto, modéstia aparte en español, nadie lo hace mejor.